Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, venimos aquí a hablar del tema este del que ya sabéis que vamos a hablar Lo de nuestros oyentes, el tipo consultorio Y bueno, tenemos a Mani que va a ser la que nos va a leer el primer correo electrónico Hemos recibido más y serán en los próximos vídeos No queremos meteroslo todo en uno Así que os lo vamos a dejar en este Creo que le vamos a dar título, con esta historia le vamos a dar título a nuestro blog de hoy Dale, Mani Este chico nos pidió que únicamente mencionáramos su... ¿Cómo se dice? ¿Mote? Sí Edguy Uriel Nos platica, nos hace una pregunta ¿Cómo llevan ustedes el tema celos de pareja? Mi novio y yo no habíamos tenido problemas de este tipo en año y medio de relación Hasta hace un mes Me dejó su móvil y yo hice algo que nunca había hecho pero que no pude evitar hacer esta vez Me metí a ver sus fotos Uy Ni siquiera aplicaciones, sino fotos Y me encontré con muchas fotos de su mejor amiga semidesnuda Joder Esto es heavy, ¿eh? No, 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 espera O mostrando partes íntimas Uy Vamos, perdona que me ría, pero es que joder, es que fuerte Fotos donde mandaba besos etc ¿Es normal? Madre mía, es que si me va a hacer lo hace como lo dice Bani Con su acento, ¿eh? Precioso Sigo Yo no le he querido comentar nada porque no sé cómo hacerlo Pero desde ese día estoy inquieto y ella ya lo notó Normal Así que cada que la ve se imagina a su amiga ahí desnuda Ya ves Así que hemos tenido un distanciamiento La verdad es que incluso trato de evitarla Aunque desde ese día no he vuelto a tomar su móvil para nada Porque sé que lo que haré será revisar Whatsapp y otras cosas Le da un poco de miedo Claro Pero sí que se me ha vuelto obsesión seguir sus pláticas en redes sociales Sobre todo en Facebook Facebook Esa cara, libro es un sida, que lo sepan Y no hay foto que no tenga un like de mi chica o viceversa Y eso me mosquea demasiado Pues claro Otra pregunta ¿Qué debo hacer o cómo le hago? ¿Hago mal en pensar mal de ella? Yo ya no me siento a gusto Y no porque me moleste si me llegara a decir que le gusta a su amiga Aunque sería algo muy fuerte para mí Sino más bien porque ya no confío en ella Y para mí la confianza en una relación es vital Para mí también Yo creo que sin confianza no hay nada Por mucho que ames a una persona Si no hay confianza al menos yo no puedo estar con esa persona Creo que aunque hablemos yo ya no podría seguir con ella ¿Qué me aconsejan? ¿Qué harían en mi lugar? Vale, resumen ¿Vale? Este es un chico que está con su novia ¿Cuánto? ¿Tres años y medio? Año y medio Año y medio, vale Que me lia con el otro El otro es un tres años y medio Tanta historia Año y medio Y resulta que un día la novia se va a ducharse Y él llega, coge el móvil Y se pone a ver su foto En plan, yo qué sé Bueno, voy a ver la foto Y se encuentran fotos de la amiga de la novia Semidesnude mandándole besos Vale Primero, la primera pregunta es que... ¿Cómo llevan... ¿Cómo llevamos los celos? Los celos Pues de momento muy bien No sé Es que yo no sé si veo fotos así Yo no sé si lo que me daría sería celos En primera instancia creo que no sería celos Sería... Coraje Sí, sería como... ¿Qué está pasando? O sea, extrañeza de esto Sí, porque celos es más cuando ves que quizás estás tratando a una persona de forma distinta Y yo qué sé Los celos son algo supuestamente sano cuando no son muy heavy Y vamos, ya lo digo En mi lugar y en Devani no solemos tener celos A lo mejor en todo el tiempo que llevamos Alguna cosilla tonta Pero bueno, es normal Pero no que nos hayamos encontrado nada fuera de lo normal Eso ya pasa a otro nivel No es celos para mi gusto Hice ese comentario porque yo trato de ponerme en su lugar Y no sé No creo que sintiera celos Sentiría pues eso Extrañeza Me sacaría mucho de onda Y diría ¿Qué está pasando aquí? Y por supuesto no te callarías Obviamente no Yo te lo digo al momento Vale Yo lo que te aconsejo sinceramente Es que lo hables con ella Sea para lo que sea Sé que te da miedo porque dices A ver Ya no confío en ella Eso es primer punto Si no confías en ella Puede ser que vuelvas a recuperar la confianza O que no Si no recuperas la confianza Esa relación está muerta Eso sí Vamos a ser sinceros La confianza Es esencial Es lo primordial Es lo primero en una relación Si la pierdes No hay nada Después La incertidumbre de qué está pasando Eso tienes que saberlo Tú tienes que hablar con ella ¿Te da vergüenza decir que ha visto su foto? Bueno pues que no te dé vergüenza Le dices Mira me pasa esto Me notas raro Por esto Explícame ¿Qué ocurre? Te expones a Que sea una tontería Porque yo que sé Imagínate que es que Le he enviado las fotos A la amiga Nada más que para decirle Oye mira las fotos que le envié Al chico que me gusta Poniéndonos en la mejor situación Y si nos ponemos en la peor situación Pues te va a decir Pues mira Pues sí Pues resulta que yo que sé Que estoy confundida Que bla 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 Y ahí ya tienes que eso pesar tú No solo porque tu pareja Sí que puede llegar A gustarle a otra persona O enamorarse Todos somos humanos Pero lo que te está haciendo En caso de que sea así Es una falta de respeto Estamos hablando ya de Cosas Causas de fuerza mayor Entonces Como no podemos decirte Que es lo que está pasando Lo que sí que te decimos Es Que hables con ella Porque eso no te lo puedes callar Bueno no puedes terminar Una relación de año y medio Así nada más Porque viste unas fotos Por muy graves que sean O por lo que sea Que estés viendo Así nada más Sin hablarlo Más que nada por ti Porque te quedes tranquilo Y digas He dado hasta el final Lo que tenía que dar Claro Además Supongamos que Decides terminarlo Sin hablar Y al final resulta Ser una tontería Pues vas a cometer La tontería más grande De tu vida Que sea sobre todo Si no sé Qué tan sería O qué tanto O cómo se lleven En esa relación Pero terminar así Sin hablarlo Es una tontería Y yo por ejemplo Es que soy muy impulsiva Y si hubiera algo así Lo hablaría al momento Quizás mucha gente Me diría No pues a lo mejor No sé Yo pensaría un poco más En cómo decírselo Pero es que yo soy muy así Muy impulsiva Y yo sé que si me pongo a pensar En cómo decírselo O si me pongo a pensar Mucho en las cosas Al final me rayo la cabeza Y no hago nada Y me cabro yo sola Y entonces es mejor Hacer las cosas al momento Así al momento te enteras Si en verdad hay algo malo O es una tontería Que si es algo malo Pues yo creo Que lo primero que va a hacer La chica Es ponerse a la defensiva ¿Por qué coges Y va a querer Desviar la discusión A por qué Coge su móvil? Eso es otra Si es tu novia Te tiene que entender Que tú en cierto momento Haya llegado Y haya cogido su móvil No es lo mejor del mundo Y no es lo adecuado Porque hay que tener confianza Pero oye Lo has hecho Bueno pues Le se lo dices Porque oye He hecho esto Sé que no está bien Pero lo he hecho Y me he encontrado con esto Si ella directamente En vez de comprender Y decir Vale pues pasa esto Llega Y nada más que hace Tomárselo la tremenda De que 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 has visto eso Pues ya no me he fío de ti Y pasarte a ti la pelota Entonces malo María Te lo digo por experiencia Ahora Que te va a decir que tal Pues espératelo Porque es lógico Pero bueno Vamos en una pareja A ver quién no Alguna vez Yo que sé Por lo menos Cuando llevas mucho tiempo Alguna vez Si has tenido alguna sospechilla De algo Has mirado En algún momento Que tu padre ya no te veía Y bueno No es la cosa más bonita Del mundo Pero creo que es algo normal Y ya está Que te tiene que perdonar En ese caso Pero antes de todo Es lo que pasa con ella Totalmente Ahora yo creo que Otra vez Me pongo en su lugar Y yo no sé si Pese a la Justificación Si una explicación Que me dé Estaría tranquila Después de eso A lo mejor ya no Si se quiebra algo O se rompe algo Porque Tiene que ser una justificación Muy clara Y muy joder Cómo pensé esto Claro Es que yo qué sé A lo mejor la gente Nos está viendo Y nos dice Es que eso no es para tanto Pero te opones En el lugar de la persona Y sí Es así como Después de eso Sobre todo el hecho De ocultarlo Ya vale que es tu móvil Vale que son tus fotos Vale que Son tus cosas Pero Algo así como Tan fuera de tono Pues sí requiere una explicación Y pese a la explicación Yo siento que Ya no sería Lo mismo Pero bueno Eso ya Te lo dejo Eso ya es Cada persona Yo porque Me pidió su opinión Y me estoy poniendo En su lugar No es como yo Creo Que actuaría A lo mejor Estoy diciendo que actúo así Y es la verdad Totalmente diferente Pero bueno Eso de Coger el móvil A su pareja Pues la verdad es que Ya es de cada De cada De cada persona Porque Quien es muy desconfiado Pues a lo mejor Tiene esa necesidad De estar Pues Checando ¿No? Pero La verdad es que Aunque así fuera Y tuvieras esa necesidad Tampoco le veo Nada de malo Porque se supone Que entre parejas No debe haber secretos Vamos que ella Me coge mi móvil Y se pone a dar mi foto Igual que si yo cojo el móvil Y pongo a ver su foto Es que Normalmente si lo hiciéramos No lo haríamos Como para buscar Pero si en un momento Por lo que sea En que Imagínate que Ella tiene una duda Y le da cosa Decírmelo Y me meto a la ducha Y coge mi móvil Te juro que no me molestaría Hombre No sé que estoy ocultando algo Si estoy ocultando algo Pues hombre Claro Pero como normalmente No se oculta nada Pues no me importaría No es lo adecuado Ya digo No es lo normal De ver Y a ver lo que tiene Pero oye Que eso se perdona Eso es una pareja Es hasta bonito En cierto modo Que tenga un poquillo De celillo Y de oye A ver si tal Es preocupación Pero la confianza O la recuperáis entera Y que tiene que ser En mi caso Yo creo que complica Lo que yo creo O Nada Ya ya Eso ya Ya nos lo contará Espero que nos mandes Un correo más adelante Que nos cuentes Lo que has hecho Que nos cuentes Cómo te ha ido Bueno tampoco Que te nos cuentes detalles Si te da un poco de vergüenza O si no No importa Porque nos digas Si se decidió hablar con ella Y qué pasó Con eso Pues ya está ¿Vale? Así que nada Esperamos Haberte podido ayudar La siguiente persona Ya más adelante Mañana pasado Ya veremos Cuando lo grabamos Grabaremos también Porque es una situación También heavy Una cosita también heavy Pues tenemos Dos correos ¿Vale? Así que ya veremos Quien empieza primero Pero yo creo que la chica Porque es un poco más Necesidad Lo que tiene De que le contemos Qué haríamos en su lugar Claro Y si alguien se anima Pues ya se empiezan los correos Anitapopi Arroba gmail.com Y Paniaragon Arroba hotmail.com Ahí está Si queréis Vamos Que os contestemos Por aquí Por email Por donde queráis Ya lo sabéis Aquí tenéis vuestra casa Y espero que os haya molado el día Y que os haya ido bien Un saludito Chao ¡Gracias!